Amigas y amigos, nos encontramos en Tom Peacock Nissan, la capital del guajolote y por supuesto la capital de los mejores precios en carros nuevos usados, camionetas, SUV. ¿Qué no tenemos? ¿Un ser humano acá? ¿O es una persona? ¿Qué no quiere? ¡Está vivo! ¡No te sientes! ¿No? ¿Qué es Luis Toledo? ¿Es la cocina? Tom Peacock Nissan 45 Norte, salido de verte en mi vida hispana, los mejores precios, los mejores pagos, solo un lugar. Tom Peacock Nissan, puede ver, tenemos a toda la gente esperando, mi gente hispana, para darle a usted el mejor precio, solo usted, 45 Norte, salido de verte en Nissan Altima. Quiero escuchar, I want to hear, Nissan Altima, por tan solo, por tan solo, 13,991 euros. Solo lugar, Tom Peacock Nissan, 45 Norte, salido de verte en la ciudad del sol. Recuerda, mi gente hispana, ¡Tienes que venir!